Bien, voy a ir compartiendo pantalla A ver, cámaras encendidas chicos A ver, Génesis, Diana, Gustavo, Leonel, Manuel Santiago, Fabricio, Araceli, Ángel y Abraham A ver, cámaras encendidas por favor Ya, el día de ayer nos quedamos explicando los últimos dos califatos Que eso era lo que estaba en su libro Donde ya habíamos acabado con las diapositivas Entonces eso vamos a continuar explicando el día de hoy Ya los últimos dos califatos y vamos a empezar a resolver el libro Ya que es lo que corresponde Ya muy bien A ver, listo A ver, el último califato que estamos viendo es el califato Abasí Y el califato Fatimi Son los dos últimos califatos que tenemos que ver Y la causa de la desintegración del imperio A ver, el califato Abasí tiene como capital la ciudad de Cufa Más adelante se va a trasladar a la ciudad de Baghdad Muy bien Este, se basó sobre el imperio persano Etcétera, etcétera A ver, los califas de esta dinastía O de este califato Abu Abas Mansur Al-Manun Y Mustasim Califato Fatimi Bueno, trasladada a la capital Al-Cario Al-Cairo, perdón Y los califas van a ser Abdullah Que va a gobernar hasta el 934 Aziz y Jaquín ¿Ya? Muy bien ¿Por qué se desintegra el imperio musulmán? Muy fácil El imperio árabe se va a enfrentar con los católicos En las famosas cruzadas Y van a empezar los conflictos con los católicos También los musulmanes se van a dividir en dos bandos El bando de los sunitas Y el bando de los chiitas Entonces Estas dos causas principales son las que van a Los que van a Causar la desintegración Del posterior imperio árabe Bueno, el que estamos viendo que se va a formar El imperio árabe en general Es una Se basa pues en la fundación Del islam Poco a poco se va a ir expandiendo Con el califato Omeya Va a alcanzar la máxima expansión Y en ese proceso de expansión Se va a enfrentar a los católicos Esta guerra entre musulmanes Y católicos Se llama la guerra santa O las famosas cruzadas Que fue una guerra que va a durar Cientos de cientos de años Y que va a costar cientos de cientos de días Ya, muy bien Con ustedes vamos a empezar a trabajar Más práctica que teoría Y estamos terminando el libro Y estamos en las últimas semanas De hecho este es el penúltimo tema De ahí sigue un repaso Ya Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera Retroalimentación Pregunta 1, 2, 3 y 4 La van a trabajar ustedes en 5 minutos Y me van a enviar sus respuestas al chat Ok Ahora, lo siguiente Atención Es obligatorio Que todos resuelvan la práctica Porque eso va a ser parte de su nota Quienes no envíen la práctica O las respuestas que yo estoy pidiendo Bueno, se van a ir quedando sin nota Ok Y bueno Quedarse sin nota Es en la nota mínima Ya a ustedes Ya les dije ayer Cuál es la nota mínima ¿No? La nota mínima para mí En mi curso En los demás profesores 0.5 Pero para mí La nota mínima es 0.7 ¿Ya? Empezamos a trabajar Pregunta 1, 2, 3 Y 4 ¿Ya? A ver en 5 minutos Son las 9 y 58 Tienes hasta las 10 Y 5 minutos Para enviarme las 4 preguntas De la retroalimentación Tienes hasta las 10 con 5 minutos Para enviarme las 4 preguntas De tu retroalimentación Empezamos a trabajar Ahora mismo, por favor Me van enviando sus respuestas Me van enviando sus respuestas, chicos Muy bien Ángeli Perfecto Muy bien Perfecto Excelente Gracias por ver el video Vamos, vamos Muy bien, Rafaela Perfecto Bien, Angeli A ver, los demás Solamente veo mensaje de dos personas Muy bien, Diana Muy bien, Diana Por favor, envíeme las respuestas Con su número Respuestas con su número Manuel, con el número, por favor Gracias por ver el video Muy bien, Anaí Perfecto Valeria, muy bien Muy bien Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Muy bien Quedan dos minutos Muy bien Solamente encuentro respuestas A ver, ¿de quién? De Angeli De Rafaela De Diana De Ángela De Manuel De Anaí De Abigail De Valeria De Ailani Y ahora recién de Gustavo Y ahora recién de Gustavo De los demás No encuentro respuestas De los demás No encuentro respuestas A ver, chicos A ver Muy bien Gustavo Excelente Un minutito Queda un minutito Chicos Queda un minuto Ya, a ver Ya Muy bien Listo Bueno, la verdad Ha sido bastante sencillo Este ejercicio Menciona dos califas Ortodoxos A ver Puedes poner en los Ortodoxos A Abu Béquer Omar Otman Ali Etcétera Dos califas Omeyas Puedes poner a cualquiera De estos Moabía Walid Suleiman Etcétera Dos califas Abasíes Abu Abas Mansur Almanun Mustasim Y dos Califas Fatimis Este Asís Jaquín Etcétera Ya, muy bien Etcétera Ya ese ejercicio ha estado muy fácil No había nada complicado No había nada pero nada complicado Acá nos dice Ordena cronológicamente Los siguientes gobernantes A ver Ayúdenme por favor acá De estos seis gobernantes ¿Cuál fue el primero chicos? A ver, yo te ayudo ya El primero fue Abu Becker Abu Becker ¿Quién fue? Omar Ali Ali Omar Ali Omar 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 de dónde era De qué califato Ortodoxo Así es Del califato Ortodoxo Y de ahí de Omar Otman 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 de qué califato es Ortodoxo 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 Y de ahí Ali 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 Después de Ali Moagua Muy bien Ya, pero ya no nos ponen más Y al último ¿Quién va? Hixam Hixam Así es Hixam ¿No? Hixam Califato ¿Qué era el califato Muchachos? ¿Se acuerdan? A ver ¿Qué era el califato? Como reinado Así es Como un reinado Entonces era como un sistema de gobierno ¿De qué religión? De los islám Del islám Y a los que son del islám ¿Cómo se les dice? Musulmán Musulmán Así es Entonces es un sistema de gobierno Musulmán ¿Qué es el califa, muchachos? Si el califato Es califato Pero sí la to No No ¿Cómo va a ser eso, chicos? No A ver ¿Qué es el califa? El califa es el gober El gobernante Gobernante El gobernante ¿Qué gobernante? ¿Católico? Gobernante Musulmán Musulmán El gobernante ¿Qué es la mezquita? ¿Qué es una mezquita? A ver ¿Quién me dice qué es una mezquita? ¿Mezquita? Así es Una mezquita es un San ¿Santuario? Santuario Es un lugar de Culto Culto Claro Acá para la religión católica ¿A dónde vamos a adorar a Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Meca Meca, 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 meca Meca No, no Para la religión católica Para los católicos Mecita La iglesia La iglesia ¿Sí o no? Para los musulmanes El lugar donde adoran a Dios Sería una mezquita Un lugar sagrado La mezquita Un santuario Para los musulmanes Chita ¿Qué era Chita? Los Chita Fueron una facción Ya Miren, miren Espérense, espérense Espérense Eh Una facción ¿Era como un leopardo? No No, Chita, no No es Chita 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 Así es Facción musulmán Descendientes Descendientes de Mahoma ¿Y qué es un Emir? A ver, esto sí te pregunto ¿Quién me puede decir Que es un Emir? Eh A ver, ¿Quién me puede decir Que es un Emir? Un Emir Es un grupo político Ya Puede ir por ahí Por ahí va Por ahí va Eh Militar En algunos Países árabes ¿Es un príncipe? Es un príncipe Así es Un príncipe Musulmán ¿Sí o no? Ajá Es un príncipe Musulmán Muy bien Es un príncipe Musulmán ¿Ya? Muy bien A ver, termina de copiar Para pasar Para pasar por favor Al siguiente ejercicio Termina de copiar Muy bien Ángeli Muy bien Muy bien Ángeli Muy bien Los demás A ver cómo vamos Terminamos de copiar Los musulmanes Tienen una creencia Que se llama El yihad El yihad Quiere decir La guerra santa ¿Ya? El yihad Quiere decir La guerra santa Estos musulmanes Son capaces De ponerse bomba En su cuerpo Bombas en su cuerpo Con tal De luchar Por su religión No les importa Si van a morir O no Mediante el yihad A los musulmanes No les importa La vida Si se van a morir O no Por ejemplo Cuando los musulmanes Atacaron Estados Unidos En el año 2001 Los musulmanes Estrellaron Unos aviones Dos aviones En las torres ¿Qué torres? En las torres ¿Gemelas? Gemelas De Estados Unidos Así es Ellos sabían Que si estrellaban El avión Van a morir Te pregunto ¿Tú crees Que a ellos Les importaba Morir por su religión? No No, no les importaba A ellos No les importa Morir por su religión Ellos van a Norteamérica Francia Inglaterra A veces Hacen atentado Los musulmanes ¿No? Porque están en guerra Contra los estadounidenses Y Europa Y se ponen bombas En todo su cuerpo Dinamitas En todo su cuerpo E ingresan A un centro Por ejemplo Comercial O cualquier otro Y boom Revienta Todo su cuerpo Todo muchachos Que a ellos Que a ellos No les importa Eso ¿Cómo se llama? Se llama El yihad El yihad ¿Qué significa yihad? Guerra santa Dar la vida Por Dios Por tu religión Profesor ¿Y qué ganan con eso? ¿Y qué ganan con eso? Que Allah Se los lleve Al cielito Claro Que Allah Se los lleva Al cielo Y allá tengan La vida Que nunca Tuvieron acá Que vayan Al paraíso Si ellos Luchan Por su religión Y mueren Luchando Por su religión ¿Van a ir A dónde? Con Allah Van a ir Con Allah Van a ir Al paraíso Van a ir A comer uvas Todo el día A tomar vino Todo el día No, eso no es cierto Obviamente Pues chicos Esa es religión Esa es creencia Nomás Esa es fe Nada ¿Y siguen haciendo eso? Hasta el día de hoy Lo siguen haciendo Sí Hasta el día de hoy Lo siguen haciendo Así que chiste Solo te vas a dormir Y ya Allah ya te protegió Ajá Ya no Ya no te mueres Dos veces Así es Muy bien Profesor Ese año Nació mi hermano En la caída De las torres gemelas Oh mira Fue un Un gran acontecimiento Un acontecimiento Mundial Las torres gemelas La caída De las torres gemelas Trascendió bastante Murieron muchísimas personas En la caída De las torres gemelas ¿Ya? Muy bien Entonces mira Las creencias De los musulmanes Son muy distintas ¿Tú crees que un católico Daría la vida Por su religión? No Te pregunto No Nosotros solo oramos Y ya Tu vicies Y con eso nos lleva Así es El punto de orar Si algún día Hay una religión O mejor Si algún día Hay una guerra Entre religiones Porque se pueden dar Porque se pueden dar Guerras entre religiones Ya te dije Ya Antes se han dado Guerras entre religiones Guerras entre católicos Y musulmanes Que duraron Cientos de cientos De años Donde los niños Fueron a luchar Por ejemplo La guerra De los niños ¿Qué pasa eso? No ¿Cómo que pase eso? Terrible Dios nos lleva Al cielo Si te portaste bien Te lleva al cielo Mira la diferencia De creencias Creencias muy Pero muy distintas Para nosotros Nosotros no tenemos Que morir Luchando por nuestra religión Para ir al cielo Bueno Para los que son católicos Para los que son católicos No tienen que ir Morir luchando Para ir al cielo Muy bien Los musulmanes Entonces El profesor Y si nosotros Lo que creemos También es falso Es una Muy buena pregunta Porque nadie sabe Lo que te espera Después de la muerte ¿Tú qué crees Que dicen los musulmanes? Que la religión católica Es Falsa Nada Claro Pues que es falsa Pues eso dicen Los musulmanes Claro que sí Dimos que su religión También es falsa Cada quien Con lo que se acostumbra Así es Y nosotros decimos De los musulmanes Que su religión es Falsa Nada Falsa Es que la religión Solamente Se basa en la creencia Al cambio Yo te digo Puedes decir Un musulmán Un católico ¿Puede decir Que la evolución Del hombre Es falsa? Sí Porque ellos Creen en que Diosito Nos creó Con una arena Mágica A ver Pongamos un ejemplo Más claro Los musulmanes Los católicos ¿Pueden decir Que la gravedad No existe? No No Es imposible No podrían decir eso Ningún musulmán Ni ningún católico Podrían decir Que la gravedad No existe ¿Qué es lo único Cierto en el mundo Chicos? Lo único que es Verdaderamente cierto Es que Nosotros Estamos vivos Bueno ya Pero lo único Verdaderamente Cierto Completamente Cierto Completamente Comprobado Y cierto Que la ciencia Comprueba la historia Así es Es la ciencia Así es Diana Lo único Que es Completamente Cierto Completamente Válido Acá En la China En la Conchinchina Y donde sea Es cierto Siempre La ciencia La gravedad Las leyes De la física Los planetas Las leyes De la historia Eso es Científico Y eso es Completamente Verdadero Así seas Musulmán Así seas Católico Así seas Hindú Así seas Oro Así Trista Así creas En la religión Que creas No importa En lo que creas Porque lo de la ciencia Es pues Comprobable ¿No? Muy bien Es de los musulmanes No creen en la ciencia Bueno Si los musulmanes No creen en la ciencia Ellos No creen en la ciencia Pero no quiere decir Que lo que diga la ciencia Sea Incorrecto ¿Sí o no? Muy bien Ahora sí Avanzamos Pregunta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo ya Resolviste Es tú Resolví yo Ahora te toca Resolver a ti De la pregunta Uno a las cinco Empezamos a trabajar Dime No que ya Habíamos resuelto Dijiste Resolviste tú Resolviste yo Así es Claro Ustedes resolvieron La retroalimentación Yo resolví El trabajando en clase Y ahora a ustedes Les toca resolver El verificando O sea Usted está diciendo Que nosotros No trabajamos En lo que Aprende en clase Porque eso También lo hicimos Eso también lo hicimos Ustedes me apoyaron Muy bien Ustedes me han apoyado Muy bien Listo Trabajamos de la uno A las cinco En ocho minutos Igual A ver Desde las diez Y diecinueve Hasta las diez Y veintisiete Empezamos a trabajar De la uno A las cinco Me van enviando Sus claves Por favor Al chat Ya es nota Es nota Empezamos a trabajar De la uno A las cinco A ver De la pregunta uno A la pregunta cinco Por favor De la una 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 Gracias. De la 1 a la 5. Vamos, vamos. Gracias. Vamos, de la 1 a la 5. Vamos avanzando. Nos quedan 6 minutos. Gracias. Muy bien, Abigail. Ya me has mandado todas las claves. Perfecto. Por eso yo no pude mandarlo. Me sacó. Ok. Vamos, vamos. Bien. Comencemos en orden, por favor. Bien. Cinco minutos. Gracias. 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 Un minuto, un minuto. listo, a ver, ya, listo, listo, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, listo, empezamos a resolver, ya. Erika, ayúdame leyendo la pregunta número uno, por favor. La gran expansión de los árabes en la edad media llevó al establecimiento de tres prósperas y populosas capitales políticas y administrativas que fueron. Ajá. ¿Cuáles fueron esas tres grandes ciudades? Acá he visto que varios han confundido, solamente unos cuantos han dado respuestas correctas. A ver, la clave correcta, ya, de la pregunta número uno es la clave E. Ya, Mauritania, Sevilla y Turquía. Uno, Edenán. Muy bien. Dos. Diana, lee la dos, por favor. Los árabes cuidaron ciudades en la península ibérica que llegaron a ser densamente pobradas y económicamente prósperas. Las más importantes en el sur fueron. A ver, ¿cuáles fueron las ciudades más importantes, más prósperas en la península ibérica? Ibérica. ¿Qué países habitan la península ibérica? ¿Se desarrollan ahí? ¿Qué países? ¿Se acuerdan? ¿Qué países son? España y... Portugal. Ya, bueno. Bien. La respuesta de la dos, la clave, la E. La I. Córdoba, Sevilla y Granada. Muy bien. Córdoba, Sevilla y Granada. Ahora sí, Abigail, lee la pregunta tres, por favor. Ya, pertenece al califato ortodoxo. Ajá. Abú Becker. Claro, el califato ortodoxo. Abú Becker, ¿no? Muy bien, el fundador incluso. Cuatro, ¿quién fundó la dinastía Abasí? ¿Quién fue? Abú Abbas. Abú Abbas. Abú Abbas. Abú Abbas. Abú Abbas. Muy bien. Cuatro, la B. Y cinco. Ayúdame leyendo la cinco, Abraham. A ver, Abraham, ayúdame leyendo la cinco. No es el hecho que tiene relación con Otman. El hecho que tiene relación con el gobierno de Otman. A ver. Realizó la recopilación de Corán. Muy bien. ¿Qué era el Corán? El libro sagrado. Bien, perfecto. Otman, ¿a qué califato pertenece? Al ortodoxo. Al ortodoxo. Al califato ortodoxo. Muy bien. Bien. Ahora sí. Pregunta seis, siete, ocho, nueve y diez. Con eso acabamos y les pongo su nombre, ¿ya? A ver, miren, ah. Hasta el momento solamente recibo respuestas de Anaí, Abigail, Gustavo, Angelí, Santiago Campos, Angelí, Rafaela, Ángela, o Ángela, Valeria. Ya, solamente de ellos. Los demás se están quedando sin nota, ¿ah? Ojo, ah. Erika, Diana, Marjorie, Abraham, Camila y Manuel también. ¿Qué decir? Se están quedando sin nota, chicos, ¿ya? Vamos a responder. Bien, bien, Manuel. Tú también, Manuel. Ya. Última oportunidad para ustedes, ¿ah? Los que no tienen nota, los que ya han respondido muy bien. Con esto, completen su veinte. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Tienen otros siete minutos. Hasta las diez y treinta y ocho. Y con eso acabamos historia universal, ¿ya? Perdón, hasta las diez y treinta y nueve. Vamos trabajando, por favor. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Ya, tienes nota, pero la mitad nada más, Manuel, porque lo último no has enviado. También, también, Gustavo. También, Gustavo. Tú también tienes nota. Trabajamos. Seis, siete, ocho, nueve. Diez. Trabajamos. 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 A ver, seis. No estoy pidiendo la dos, sino la seis. Vamos. Trabajamos. 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 vamos, trabajamos muy bien ahora que me puede ayudar una ayudita en la diez en qué batalla Wally conquistó a los visió te digo que la E no es, te digo que la E no es la E no es los visigodos son los españoles ya son los de la península ibérica mira, mira, mira Abigail ya, ¿estás viendo Abigail? sí muy bien, listo fácil, ¿no? nos quedan dos minutos nos quedan dos minutos ¿no? 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 Vamos. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Muy bien. Listo. Ahora sí. Acabamos. A ver. La seis. A ver. Ayúdame leyendo la seis, Rafaela, por favor. El gobierno de los califas se inicia. ¿Cuándo, Rafaela? ¿Desde qué momento? Después de la muerte de Mahoma. Claro, ¿no? Cuando Mahoma vivía, Mahoma era el máximo gobernante. Pero tras su muerte, empiezan a gobernar los califas. ¿Y quiénes son los califas? Los descendientes de Mahoma, justamente. La clave, entonces, sería la A. Muy bien. Siete. Pero es que Mahoma era lo máximo en esos tiempos. Claro, Mahoma en esos tiempos era lo máximo. Claro que sí. Siete, siete. Ayúdame con la siete, por favor. Este, Deycon, lee la siete. Es el califa que establece como capital la ciudad de Damasco. Muy bien. ¿Qué califa fue? Moagua. Ajá, muy bien. ¿Qué califa fue? Muy bien. Moagua. No, Moagua. No, Moagua. Moagua. Muy bien. Siete, la D. Siete, la D. Muy bien, Erick. Ya, muy bien, Erick. A ver, la ocho. A ver, ya, Abigail, tú lee la ocho. Ya, califate que se característica por permitir el ascenso a cargos del Estado a personas por su mérito, pero no por el linaje. Ya, a ver, ¿cuál es la ocho? ¿El califato ortodoxo? A ver, chicos, ¿cuál fue la respuesta de la ocho? Ortodoxo, dice Abigail. ¿Está bien eso? Califato Fatimi. Califato. Fatimi. Fatimi. No, claro que sí, fue el califato Fatimi. Por eso entró el imperio en descomposición. Nueve. Nueve, acabamos con esto, ya, nueve. A ver, Anaí, por favor. No, pero si yo tengo una duda, si es que le dejo su senador a Omar, ¿por qué no el ortodoxo? Eh, bueno, en ese momento se escogía a través de la dinastía, ¿no? A través de la descendencia. ¿No? Al cambio con el califato Fatimi va a llegar el periodo de la crisis, ¿no? Donde van a empezar los periodos del despilfarro económico, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. La nueve, por favor, este, ¿a quién dije? Dije a Anaí, ¿no? Anaí. Anaí, la nueve, por favor. Al abolir el Emirato Independiente de Córdoba, aparecen los reinos llamados... A ver. Los reinos llamados las... Las taifas, ¿está bien eso? Muy bien, las taifas, ¿ya? Nueve, la E. Satrapias son de la India. Y al califato, bueno, eso ya sabemos. Provincias, no. Nueve, la E, taifas. Y diez, a ver, Valeria. ¿En qué batalla Walid conquistó a los visigodos? ¿En Guadalete? En la batalla de Guadalete. Así es. ¿Quiénes eran los visigodos, chicos? ¿Quiénes fueron los visigodos? ¿Te acuerdas? Fue un pueblo bárbaro que invadió, ¿qué zona? Península. España, ¿no? ¿Qué península? ¿Qué península? Ori... Orienta? No. No, el otro. ¿Qué península, chicos? Ibérica. La península Ibérica. Muy bien, Manuel. Diez, entonces, la D. Diez, entonces, la D. Muy bien, muy bien. Diez, entonces, la D. A ver, el día de hoy, como ya nos queda tan solo veinte minutos, media hora, perdón, treinta minutos, lo que vamos a hacer es terminar con todo Historia Universal, ¿ya? Terminar con todo Historia Universal, terminar todo el repaso, y para la siguiente semana finalizamos todo Historia del Perú. ¿Está bien, chicos? Sí, igual. Finalizamos todo Historia Universal, ¿ya? Muy bien, a ver, un minuto, antes de empezar con el repaso. Dame un minuto, por favor. Dame un minuto, por favor. A ver, un minuto. ¿Qué? No, muy bien. Antes de comenzar, vamos a ver esto. Un minuto. Para recordar un poco, ¿ya? A ver, un minutito, un minutito, chicos, uy, no encuentro el video. Ya, muy bien. Vamos a ver acá el Imperio Romano rápidamente, unos minutitos, para comenzar con el repaso. Ya prestamos atención. Prestamos atención y de ahí nos vamos al repaso, recordemos con esto un poco. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la antigua civilización romana, el primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la república, cuando las conocidas siglas S.P.Q.R., Senatus Populus Cue Romanus, algo así como el Senado y el Pueblo Romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado Romano, y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil, que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma, y se había hecho nombrar dictator perpetus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado Romano que conspiraron contra él, y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno sin embargo sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperatur César Augustus, el título de emperador, que significa vencedor en la batalla. Lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 d.C., formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y sobre todo por la creencia generalizada, de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los cuatro emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado, el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados cinco buenos emperadores de la dinastía Antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. Después, entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es este un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tras una fase de anarquía militar, en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. El emperador Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves, y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la Tetrarquía, o gobierno de cuatro. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre cuatro gobernantes. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que éste abdicó. La gran persecución de Diocleciano fue la última y quizá la más sangrienta persecución de cristianos en el imperio romano. El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que sólo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, legalizador de la religión cristiana por medio del Edicto de Milán en el año 313. No te olvides quién legaliza la religión cristiana, ojo, ¿eh? En el año 313 convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea en el año 325. En este concilio se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Constantino fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador que pasó a denominar... ¿A qué nombre se cambió a la ciudad de Bizancio, chicos? ¿A qué nombre? Constantinopla. ¿Y por qué se le puso Constantinopla? ¿Por Constantino? ¿Por el emperador? Constantinopla el Grande. Por Constantino el Grande, muchachos. Por Constantino el Grande. ¿Alguna vez han escuchado ese nombre, chicos? Sí. Bastante raro, ¿no? Constantino el Grande, ¿no, muchachos? No está tan grande, profe. Creo que apenas vino un metro y medio. No está tan grande. ¿Por qué le dicen Constantino el Grande? Constantino el Grande no. Le dicen por la grandezas. Pues por lo que había hecho. No era un gran, pero gran emperador. Por Constantino el Grande. Ya, muy bien, chicos. Excelente. Sigamos viendo. ...nominarse Constantinopla. El imperio poco a poco fue entrando en declive. El emperador Teodosio I hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte, en el año 395, llega por fin la división administrativa del imperio romano en dos mitades repartidas entre sus dos hijos. Arcadio recibió el imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El imperio romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. El imperio romano de Oriente perduró cerca de mil años más. El imperio bizantino, que acaba adoptando el idioma griego, sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Con el colapso del imperio bizantino, último vestigio del imperio romano de Oriente, finaliza la Edad Media, dando inicio a la Edad Moderna. El imperio romano, en su época dorada, estuvo en constante expansión. Pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana, que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En la cúspide de su poder, el imperio romano dominaba tres continentes y numerosas urbes. Allí donde conquistaba, construía. La mayor evidencia del poderío del imperio romano es quizás su arquitectura y su ingeniería. Anfiteatros donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores. Circos donde se... ¿Te acuerdas cómo se llama el gran estadio donde van a pelear los esclavos? Los famosos coliseos. Y el que estaba en Roma, ¿cómo se llamó? El coliseo de Roma. Coliseo romano, que hoy en día el coliseo romano se ha destruido una partecita. Una partecita está destruida lamentablemente del grande. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Sigamos viendo, ¿verdad? Se realizaban carreras de cuadrigas, teatros que vieron representaciones de tragedias y comedias, termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia. Porque no solo nos dejaron un gran legado arquitectónico, una de las mayores herencias fue quizá el derecho romano, uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad, y sin duda alguna el primero de occidente y base del derecho actual. El imperio romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, un mismo modus vivendi para una ciudadanía multietnica. Este dominio territorial no fue posible sin el ejército más poderoso del mundo, y sus unidades de infantería, las legiones. Durante el imperio el ejército estaba formado por 30 legiones de unos 5.300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 cohortes, y estas a su vez en centurias. La centuria era la unidad básica de infantería, formando la espina dorsal de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Para entrar en la milicia, una condición indispensable era ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia. Poseían privilegios. Al principio estas familias componían el grueso del senado. Poco a poco, la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el paso del tiempo, el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta entonces, para significar aristócrata o poderoso, pero sin distinción de sangre. Los plebeyos solían ser campesinos, artesanos, comerciantes, y también constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros. Se puede decir que su destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos podían ganar su libertad de diversos modos. A los esclavos liberados se les llamaba libertos. Para bien o para mal, Roma está enraizada en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias. En nuestra forma de pensar. Es imposible entender la idiosincrasia de Occidente sin la civilización romana. Bueno, eso se dibuja pues con edición, ¿no? Eso ya los editores de video saben hacerlo, muchachos. Eso yo no sé hacer. Pero ya los editores de video se encargan de hacer ese tipo de cosas. Eso ya es un trabajo más profesional. Muy bien. Excelente. Entonces, mira la grandeza del imperio romano. ¿Cómo acabó el imperio romano, chicos? ¿Cómo finalizó? Con la caída de los bárbaros. ¿Con la caída? Ah, no. Porque los bárbaros atacaron. Claro. ¿Con la invasión de quién? De los bárbaros, ¿no? Con la invasión de los bárbaros. Muy bien. Excelente. Ahora sí, ¿ya? Mira, dicho eso, vamos a empezar con el repaso. ¿Ya? A ver. Pregunta número uno del repaso. Institución encargada de defender a la plebe durante la república romana. La asamblea centurial era la asamblea de los centuriones, que eran como los grandes militares. La asamblea curial, también. La asamblea tribal, justamente, esta era la asamblea de los plebeyos, porque ellos se organizaban en tribus. Por eso se llama asamblea tribal. Uno, entonces, la clave C. Uno, C. Asamblea. Rival. ¿Cómo se llamó la ley que permitió a los plebeyos acceder a cargos religiosos, chicos? ¿Cómo se llamó esa ley? Ley Canuleya. Ley Agraria. Ley Olgunia. A ver. ¿Qué ley fue? Ley Agraria. Ya, muy bien. Ley Claudia. ¿Cuál fue, muchachos? La ley Claudia, así se denomina, ¿ya? Claudia. La ley Claudia. Así es, muy bien. Octavio, ¿ya? Octavio, que más adelante se va a cambiar de nombre, va a derrotar a Marco Antonio. Marco Antonio era el esposo de Cleopatra. ¿Y quién era Cleopatra? Cleopatra II. ¿Era la reina de dónde? ¿La reina de? Cleopatra, chicos. ¿De dónde era? Españista. De Egipto. Muy bien. ¿En qué batalla derrotó Octavio Marco Antonio en la batalla de? Axio. Axio, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. La cuatro. ¿Quién fue el representante del Partido Popular durante la Primera Guerra Civil? Los hermanos Graco, ¿ya? Octavio. Octavio, no. ¿Quiénes fueron los hermanos Graco, te acuerdas? Los hermanos del Partido Popular que representaron a los plebeyos. Pompeyo. 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 Julio César. Tiberio. Tiberio Graco y... Julio César. Tiberio Graco y Cayo Graco. Pero acá no hay respuesta. La vamos a marcar acá. F. Lo vamos a poner acá la F, ¿ya? Y acá en la F vas a poner Tiberio y Cayo Graco. Ahí en la F escribe Tiberio y Cayo Graco. Escribe, por favor, en la F Tiberio y Cayo Graco. Escribe, escribe. Profesor, yo escribí Iberio y Cayo Graco. No, yo escribí Graco. Graco. O si no, puedes escribir simplemente hermanos Graco. Tiberio y Cayo Graco. O si no, puedes escribir simplemente hermanos Graco. Muy bien. Si no, puedes escribir simplemente hermanos Graco. En la República Romana... Ya, en la República Romana... El rey... El rey puede ser sustituido, ¿por qué? ¿Por dos? Disípulos. No, ¿cómo que discípulos? No, por dos cónsules. Por dos cónsules. El cónsul es la más alta autoridad. Y en caso de una guerra, por un dictador. En caso de una guerra. Muy bien. Ya, muy bien. Seis entonces... Perdón. Cinco entonces... La C. Muy bien. Siete. Para ir acabando. Rey... O emperador que pertenece a la dinastía Antonina. A ver, ¿quién fue? A ver... Dinastía Antonina. Trajano, Augusto... ¿Quién fue? A ver... Trajano... Augusto... Tiberio... Tiberio... Adriano... No. La clave es... La A. Trajano. La clave es la A. Trajano. Muy bien. Marca, marca. Siete, la A. Seis, la A. Perdón. La Siete, esa sí debes saber, el video lo dijo y yo te lo recalqué. ¿Quién oficializó el edicto de Milán? ¿Quién oficializó el cristianismo con el edicto de Milán? Marco Aurelio. No. El Grande. El Grande era... El Grande. ¿El Grande qué? ¿Quién le puso el nombre a la ciudad de Constantinopla? Constantino el... El Grande. Así es. Acá vas a poner F... Y pones... Constantino el Grande, ¿ah? F, Constantino el Grande. Qué raro, ¿ah? No sé por qué se están equivocando mucho en las claves. Muy bien, a ver. Muy bien. Ocho. El emperador que termina la anarquía militar en del siglo III, resultando ganador de la guerra civil. ¿Quién fue? No sé qué pasa acá, pero no hay respuestas, ni una. Otra F. Escribe Octavio. Octavio. Octavio, ¿ya? Muy bien. Chicos, miren, me estoy dando cuenta que no hay varias claves. No sé por qué. Están mal varias preguntas. Hay como tres que no tienen clave, que no tienen clave. Están mal planteadas, o están mal hechos, o lo han copiado mal. Ya, qué raro, qué raro. ¿Por qué tendrán tantas preguntas sin clave? Ya, parece que han copiado mal algunas claves. De acá revisando la 11, 12. Ya, muy bien. No, han copiado mal algunas claves, ya chicos. Algunas preguntas. Sí. Miren, hagamos lo siguiente, ¿ya? Hagamos lo siguiente. El repaso lo vamos a dejar de lado para la siguiente semana. Yo voy a modificar ese repaso. ¿Ya? Y voy a dejarte una pequeña tarea. También va a modificar nuestros libros, entonces. No, 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 no. Yo voy a traer un repaso. Eso me refiero, ¿ya? Yo voy a hacer un repaso para la siguiente semana, ¿ya? No te preocupes, no te asustes. Y te voy a dejar una tarea de investigación en todo caso, ¿ya? Mira, vas a hacer lo siguiente. ¿Ya? Mejor dicho, para que te prepares para tus exámenes también. Elaborar. Elaborar. Un mapa, ojo, ¿ah? Conceptual. De tres temas de historia universal y del Perú. ¿Ya? Elaborar. Ajá. En historia del Perú. Este, usted nos dejó también para, para, en, yo me olvidé. Ya. Bueno. La tarea de hoy en día es elaborar el mapa con... Pero, 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 creo que sí, con la mayoría de los... Ah, la biografía de Mahoma. No, Rafaela, claro. Eso es en historia universal. Eso fue la semana anterior. Eso ya lo debieron haber mandado. Vario ya lo enviaron. Pero, 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 pero eso dijo ayer. El lado de los tres. Sí, profesor, eso lo dijo ayer. Algo... Ah, lo dije ayer. Ya, muy bien. Sí, profesor. Muy bien, ya, vamos a elaborar un mapa conceptual de temas de historia universal, ¿ya? Y del Perú. Puedes escoger cualquier tema. Ya, eso lo puedes enviar hasta la siguiente semana, ¿ya? Cualquier tema puede ser. Puede ser de todo el año, puede ser. No, 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 del bimestre. Claro, en todo este bimestre hemos trabajado, amigadín, los incas, ¿no? Pero hemos trabajado religión, hemos trabajado economía, hemos trabajado sociedad, ¿no? No, no, tres de cada uno, no. En un solo mapa conceptual pones grande historia, no pones gran en el mapa arriba, historia, y pones tema uno, tema dos, tema tres, y después haces sus ramitas y elaboras el mapa conceptual, ¿ok? Si hemos trabajado en todo el bimestre de los incas, solamente de los incas en historia y el Perú, y después los demás temas en historia universal. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Puede ser dos temas de historia universal y un tema de historia del Perú. ¿Está bien, chicos? Claro, tiene que ser virtual, tiene que ser por Word, por PowerPoint, por alguna de esas plataformas. ¿Ya? Muy bien, listo, Abigail, Diana, Erika, va quedando la tarea, chicos, lo del salón, se envía hasta la siguiente semana, ya hasta un día antes del día miércoles, es decir, hasta el día martes, se puede enviar de la próxima semana, para ir acabando los temas, ir cerrando y trabajar el tema adicional que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, chicos, acá nos vamos quedando entonces, cuídense bastante, nos vemos la siguiente clase, chau, chau, nos vemos, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.